La aplicación de EPCOM Cloud, tanto la de iPhone, Android, puede colocarse con el logo de nuestra propia empresa. En la parte web se muestra aquí abajo con el contacto que nosotros configuremos. Entonces, nuestro cliente ve el logo de nuestra empresa para solicitar apoyo y soporte. En el caso de la aplicación, se coloca en varias partes, pero se puede colocar en la parte de abajo, en la página principal. Sería sustituir este logo y se muestra el logo de nuestra empresa. Gracias.